España prepara la repatriación de los españoles que se encuentran en la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote del coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha explicado que vendrán dentro de un dispositivo europeo. Al llegar a nuestro país pasarán la cuarentena en un hospital. En el Gómezulla de Madrid están alertados por si fuera preciso utilizar sus instalaciones. En el centro hay una unidad de aislamiento en la planta 22. De la veintena de españoles que vendrán una gran parte son técnicos del equipo de fútbol Wuhan-Sal. Precisamente los jugadores llegaron ayer a Málaga, van a estar concentrados en Soto Grande. Yo quiero incidir en que los futbolistas están concentrados a mil kilómetros de Wuhan. Desde el día 3 el periodo de incubación está más que pasado y tenemos un médico en el equipo que viaja con el equipo que puede, bueno, ha testiguado, ha certificado ante las autoridades sanitarias españolas que no ha habido ningún síntoma de posible contagio ningún jugador, que no ha habido ningún jugador enfermo. Las grandes aerolíneas han empezado a cancelar sus vuelos con China. Iberia, British Airways y Lufthansa han suspendido sus viajes ante el riesgo de propagación del coronavirus. En agencias de viajes los turistas han suspendido y aplazado salidas a China.